Bueno, al final he podido, he podido, he podido. Vamos a explicar. Ha sido difícil. Yo primero tengo este arco que me dieron con 51 de velocidad a diferencia del otro que era 40. Y el otro lo guardé, por supuesto. Luego me dieron este, que tiene 42 de velocidad en vez de 51, pero tiene mayor regeneración de vida. Volví con este y no pude, pero estuve a punto. Volví a cambiar a este, que este tiene mayor velocidad, y pude. ¿Qué ha pasado? Pues la velocidad, primero que nada, el ataque de velocidad. Luego que tuve la suerte de que no giró tanto, y luego que me puse esto, que es un pasivo. Creo que es pasivo. A ver, esto no lo puedo llevar para acá. Qué raro. O sea que lo puedo llevar para acá, igual que este. Y este en teoría sube el daño físico y el daño mágico 5%. Pero este, ¿hace contraste con este o qué? Ah, no. A ver. Qué raro. ¿Este lo puedo poner aquí? No. Ay. Pues parece que es así, más o menos. Este no estaba activo. Así que, de nada sirvió que le pusiera el punto aquí, porque veo que no lo hice. A ver. Esto de aquí dice lo que tengo ahora. 5% físico de damage, 5 de velocidad de ataque, 10 de movimiento, y 5 de dodge chance, de chance de escapar. Bueno, pude pasar, señor, que es lo importante. Y podemos por fin entrar. Vaya por Dios, ha estado dificilísimo ese boss. Me hice el piso 3 y 4, para ver si subí al 19, no subí al 19. Ah, no, subí al 19, perdón, para poderle dar el puntito ese de mayor daño físico y mágico. 5%, pero como habéis visto, no lo tenía activado. Lo que me sirvió fue el arco de 51% de velocidad, y el hecho de que giró solo una vez, giró solo una vez, me estoy recordando, maté la hermana rápido, y pude dedicarme a darle pa, 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 pa. Y estoy descubriendo cómo generar de nuevo el maná. Vale, ahora sí estamos en prisión 1. Vamos a hacer prisión 1, ya que hemos pasado el otro con mucho sufrimiento. A ver cuánto dan aquí de dinerito. 61, mira, está bien. ¡Ey! ¿Qué es esto? Hay arqueros. Vale, ¿cómo me generó el maná? Pues disparando el normal, ¿ves? Como sube, y la vida igual. Y la vida igual, vamos por aquí, no, vamos del otro, del otro lado. Vamos por aquí. Bueno, este arquerito se la da gran cosa. Lo bueno es que me dieron ese arco épico. El arco épico este. Aunque me dieron esta, me gusta más la ballesta, pero el problema de la ballesta, aunque dice 72 de ataque, este tiene 76, pero este tiene 51 de velocidad de ataque. Necesita 24 de destreza, este 19. Bueno. Me gustó más el arco, va más rápido, así que me ayudó mucho. Y una cuestión luego es suerte, que no gire tanto, porque si gira, pues te matan. Y si gira las dos a la vez, pues... Y maté a la hermana rapidito. ¿Qué es esto? Quedó como algo aquí. ¿No? Vale. Pues, bueno, mira, este es algo diferente en la prisión. Se ve que tenían cadenados los bichos, a los presos. Disgoño, los bichos. Los presos. Bye. Tenemos unos enemigos nuevos, que son los arqueros. Ajá. ¡Ey! Ahora sí tengo gemas. Vale, ahora empiezan a matar gemas. Estos son gemas. Ok, McKay. Eso es interesante. ¿Y este? 35 de velocidad, pero 100 de ataque. Esto me hace perder mucha cosa. Vale, esto si lo incrusto aquí, puedo hacer esto. Ah, mira. ¿Y este qué hace? Intelecto. Vitalidad. Por incrustárselo. ¿Verdad? ¿Y este qué tenía? Intelecto. Era este. A este. Por tenerlo, ¿no? Bueno, por mirar las primeras gemas que ponen. Mira, ¿ves qué rápido? Hay otro planta abajo. Otro piso ahí abajo. Bueno, por aquí bajamos. Qué bonito, oye. Ahora sí me está. Me había quedado atrapado ahí, matando a ese árabe. y que me había costado. Uy, qué buen arma. Lo que pasa es que no lo puedo usar. No hago nada con esa arma. O sí lo puedo usar. No sé si alguno de vosotros ha intentado utilizar un arma que no va con vuestra clase. De dinero, ¿cómo vamos? 10.000 no. Ah, 11.000 vale. Se despertaron los de arriba. ¿Bajarán? ¿Me puedo atirar? No. Desconocidos. Vale, estos desconocidos. 42 de ataque. Y tres. Pero este es menor al que tengo. Vale, vamos a poner las cosas que me quiero quedar aquí para, ¿cómo se dice? Funcionarlas. Creo que se pueden funcionar luego cosas. No sé si ya me lo habrán activado. ¿Hay que llegar a nivel 20? ¿O qué? ¿Habrá que hacer alguna misión? Eso sí que no tengo idea. Que por cierto, aquí tengo estas tres todavía. Y no me dan nada, ¿no? Si paso las otras. Pues no. ¿Y esto? Uy, hay como un golpe ahí. Clamar. Ah, sí, ¿viste? Uh. Eh, aquí hay premios que yo no había visto. Clamar. Bueno, lo investigamos. Podemos investigar ahora. Este dice. Llega a nivel 25. Este llega a nivel 40 con el Warrior. Este no puedo hacerlo yo. Completa reencarnación 1. Abre 35. Yo lo abrí. Abre 100 cofres. Bueno, ¿y dónde están mis cofres? Uy, mira. Hey. Madre de Dios. Uh. Vale, ¿este lo puedo usar? Indudablemente. Aquí no. Aquí sí. O no puedo. Destructible. Tier 2. ¿Qué hago yo para utilizarlo? Quito este. Pongo este. No me deja ponerlo. Pero no me dice por qué. Y lo puedo vender en 800. Burrada. ¿Y por qué no lo puedo usar? Tiene 1. Indestructible. Por 40. ¿Y este? Es un amuleto. No me deja usarlo. ¿Será que no va con mi clase? Hombre, me sube 9. Maná. Roba vida. Uy, por favor. Necesito eso. Este es el que roba la vida. Ay. ¿Y este? Este sí lo puedo usar. Tampoco. Raro. ¿Y por qué no me dice el por qué? Uh. Me está rompiendo un poquito la paciencia. Este no lo puedo usar. ¿Por qué? Tier 2. Y está en rojo. Si alguien me lo puede decir. Este está en blanco. ¿Por qué no puedo usar el Tier 2? Necesitaré esta risa. Bueno, vamos a guardarlo. Este lo voy a utilizar luego. Esto. Me baja cosas. A ver. Este. Me baja cosas. Me sube regeneración. Este es azul. Este. Dorado. Fuerza 80. Uf. Este no dirá eso. Requerido no dice nada. Requerido. Este Tier 2. Que no lo puedo usar. Este Tier 2. Que no lo puedo usar. Y este. Tier 1. Es el de 3 de armadura. Venga aquí. 3 de armadura. Voy a tener que subir. ¿Esto qué es? Voy a tener que subir. Vale. Te voy a tener que subir. Para guardar las cosas. Que bueno. Y yo no sabía eso. Así que habéis aprendido algo nuevo. Conmigo. Si no lo sabías. Y si no lo aprendí yo solo. Vale. Vamos a. Después reparo. Vamos a guardar aquí. Las cositas nuevas. Usted le pone aquí. Todo lo morado aquí. Mejor abajo. Ok. Amarillo. Amarillo. Morado. Amarillo. Estos son para. Fusionar si puedo. Qué pena. Me quiere. Hacer. Hacer otro personaje. Pero no podrá ver esta. Sería interesante. Que compartieran la. Bueno. Yo no sé. Si lo pueden compartir. Por cierto. Vamos a vender todo. Sí. Seguro. Sí. Vale. Luego hacemos lo de las gemas. Cuando consigamos gemas. Vamos a abrir. 40 de destreza. De fuerza. Decía. Ripper roll. Dice 40 de fuerza. ¿No? O 20. A ver. 80 de fuerza. Este no dice nada. No sé lo que aparece en rojo. Este. Me baja. Esto. Ah. Pero me ayuda a subir esta parte. Ok. Este no. Este no. Y este. 40. Este. Este es el que tenía yo antes. Este fue lo que pillé ahora. Y este me llama la atención. Mucho. Vale. Todavía no puedo utilizar el tier 2. Por lo que veo. Open. Ok. Esto de aquí todavía no puedo. Reparamos todo. Ok. Y vamos a continuar con nuestra travesía. Salir. Vale. Cuántas cosas tengo aquí doradas. Porque tendré que empezar a vender. Uff. Tendré que empezar a vender. Y este da porquerías. Déjame ver si había una misión. De Gambler. Esta. Apuesta. 50. Tier 4. O gana. 50. Tier 4. Ganado 150. Tier 4. Ítems. Nivel 25. Nivel 50. Y esto. A ver. Equipa. Item. Tier 1. En every slot. 3 de 8. Si equipo los 8. Me da esto. Si equipo los 8. 8 mágicos. Si hace mágico. Mágico. Y mágico. Y esto es épico. Pero no dice mágico. No sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No da físicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y esto qué es? No sé lo que es esto. Bueno. Vamos a ir poco a poco a ver. ¿Y esto está abierto ya? No. Ya no me lo abre. Y este es el de las gemas. ¿Qué? ¿Has visto que las puse allí? Vamos a quitarlas. A ver si las puedo quitar. A ver si las puedo quitar. 1,500. Voy a quitarlas todas. Perfecto. Para pegarlas aquí. A ver si puedo. A ver qué me sale. Solo puedo probar. Solo puedo probar. A ver qué sale. Mira. Ah, del mismo tipo. Bueno. Se ha cerrado el juego. Se ha cerrado el juego. Y vuelvo a estar aquí. A ver. ¿Qué pasa con lo de las gemas? Uf. ¿Qué es esto? O sea que volvió al punto donde yo tenía esto aquí. A ver. Vamos a guardarlo pues. Las cosas moraditas aquí. Te voy a ganar de vender todo esto dorado. Es que esto pude usar el casco, ¿verdad? Vale. Todo esto lo voy a vender. Menos las gemas. Que veo que no tengo más gemas. Están todas puestas. Vale. Vamos a vender todo. Ah. Y me voy a poner aquí. Fuerza. Que necesito tener fuerza 80. Es mucho, ¿verdad? Fuerza 80. ¿Qué me dice esto? Estoy a medir todo, ¿no? Vale. Y aquí tengo esto. Vale. Pues no tengo más nada que hacer. Reparar. Vale. En el anterior. Antes que se saliera habéis visto que yo quité esto de aquí y no... Y me gasté 1500 fichas. Pues ahora tengo que volver a bajar. Señores. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuánto dinero tenemos? 18, ¿no? Por ahí. 20.000. ¿Para qué quiero tanto? ¿Para qué quiero tanto? Vale. Pues vamos a la prisión otra vez. Vamos a tratar de pasar a este piso. El piso de la prisión. Vale. Otra vez en la prisión, pero vuelven a salir los bichos. Ya lo sabéis. Que se reinicia todo. Y el mapa cambia. Vamos a ver si podemos bajar. Que aquí me distraje con lo de los cofres que me dieron, que clamé. Vamos a meternos por aquí. A ver, tengo todo reparado, todo de cero, perfecto. A ver. Aquí está cerrado. A ver. ¿Para qué tiras para allá? Venga, vamos a bajar. ¿Esto es un cadáver? Sí. Bueno, cualquiera de estos me puede dar algo dorado. Así que vamos a intentarlo. Oye, mira, está muy bueno el juego. Me está gustando. Y ya digo, como siempre, si queréis comentar algo, puedes hacerlo. Ya hay gente que comenta, que dice cosas. ¿Puedo pasar? A ver si es así. Sí. Este, incluso ayudarme. Oye, mira, te estás equivocando en esto, en lo otro. Hay gente que le dedica mucho tiempo. Claro, está para dispositivos móviles. Lo único malo es que no se guarda el progreso en la tablet. Yo espero que se esté grabando bien con la voz y todo. Porque se ha cerrado el juego un par de veces. Uy. Ah, de hecho, hay un lagazo raro. Pero, uh. Uy, otra vez. Otra vez. No, 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 no. Pero esto es por el blue stack, creo. Uy, están los azules. Vale. Vamos. Uy, me va a costar. Agua azul, desconocido. Gemas. Sí, un topacio. Vamos a poner todas las gemas aquí. Aquí abajo. ¿Este queda? Ah, para conseguir oro y magic find. Me gustaría que estos pusieran para ponerle gemas. Pero si no puedo. Vamos a guardarlas por ahora. Vamos a ver si podemos subir gemas. Y más. Voy a pagar el euro que dice ahí. Para que me dé la opción de tener más espacio en el baúl. Luego lo haré con calma. Ajá. Un amuleto. A ver. Se lo puedo moverte por aquí, sí. 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 Desconocidos. Armas desconocidas. Pero azules. Igual puede ser azules para niveles altos, ¿no? Este 40 de ataque. Este me quita cosas. Me quita cosas. Me da regeneración de mana. 137%. Muy rara. ¿Y este? Porquería. Vale. Vamos a pasar por aquí. Vamos a ver qué tal se nos da. Pasamos por este lado. Me gustaría conseguir obtener ya todo. Antes quería tener todo dorado. Ahora quiero tener todo épico. Tengo todo épico. Pero me falta un casco bueno para poder ponerle... Gemas. Gemas. Uy. Este se echa fuego, ¿eh? De los rapiditos. De los que corren pasito. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Hemos conseguido la escalera para bajar. Pero no voy a bajar todavía porque creo que hay algo más que ver. Esto va. Me baja todo. Venga. Vamos a bajar. Creo que había espacio por seguir viendo. Si no, pues ya. Bajamos. Y paramos el vídeo hasta aquí. Pero me ha gustado. Hace bastante. Aprovechoso. Vea que hay para bajar. Vamos a bajar. Vamos a ver si conseguimos algo más. O sea, es hasta aquí. Bien. Oro, oro, oro. Estoy sacando mucho oro ahora. Bueno, pues nada. Ahora sí que lo vamos a dejar. Vamos a bajar. Soy nivel 19. Punto de ser 20. Estamos en la prisión. Piso 1. Y vamos al 2. Y es allí donde vamos a iniciar el segundo... El segundo, el próximo vídeo, perdón. Yo creo que es el sexto, quinto. No recuerdo. Bueno, espero que te haya gustado. Denle like, coméntalo, compártelo. De aquí, una vez que baje, pues... Más que todo para que se marque. Nos vamos arriba a la ciudad. A vender todo. Y bueno, lo que siempre digo. Gracias por estar ahí. Gracias por dedicar tu tiempo en mi canal. Besitos, cuídate y nos vamos. Oh, si. Oh, si.